Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor No te llores muchachita, no estés pensando en él Pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas del amor Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Si yo te dijera que por ti me muero Que solo en ti está todo mi pensamiento El corazón tengo atado por dentro Es un poco mentira, esto es muy poco tiempo Pero es que comprende, tengo sentimientos Que ayer destrozaron y hay algo de miedo No quiero entregarme así como un ciego Tan solo te pido un poco de tiempo Un poco de tiempo y voy a olvidar Todo mi pasado para en ti pensar Un poco de tiempo y un poco de amor Voy a ir sintiendo de tu corazón Un poco de tiempo y me bastará Yo sé que comprendes, lo perdonarás No es que no te quiera, pero es que el amor Que ayer yo sentía, quiero sentir hoy Gustavo Escobedo, gracias por mostrarnos el camino Por Dios no te ofenda, no es por lastimarte De mis sentimientos hoy quise hablar de ti Ahora tú decides tomar este rito Si no valgo la pena No pagues el precio Un poco de tiempo y voy a olvidar Todo mi pasado para en ti pensar Un poco de tiempo y un poco de amor Voy a ir sintiendo de tu corazón Un poco de tiempo y me bastará Yo sé que comprendes, lo perdonarás No es que no te quiera, pero es que el amor Que ayer yo sentía, quiero sentir hoy Bellofix, mágico Nos permitimos hacer este pequeño homenaje A uno de los grupos de quien hemos aprendido mucho Y a quien enviamos un saludo De sus amigos ¡Mágico! Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, pues tampoco yo te quiero Que se engañemos, no te abrimos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que por tonos de su bendición Él adorarte y él quiere, te mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeña esas camas podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, pues tampoco yo te quiero Que se engañemos, no te abrimos francamente Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, pues tampoco yo te quiero Que se engañemos, no te abrimos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que por tonos de su bendición Él adorarte y él quiere, te mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeña esas camas podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, pues tampoco yo te quiero Que se engañemos, no te abrimos francamente